La resina para parabrisas es un material especializado utilizado en la reparación de grietas y astillas en los parabrisas de los automóviles. Este compuesto líquido transparente se introduce en las grietas y astillas del parabrisas y luego se solidifica, ayudando a restaurar la integridad estructural del vidrio y a mejorar la apariencia visual del parabrisas. Uno de los usos principales de la resina para parabrisas es en la reparación de daños menores en los parabrisas de los vehículos. Cuando un parabrisas sufre una astilla o una grieta pequeña, la resina se aplica en el área afectada para llenar el espacio y evitar que la grieta se extienda. Esto no sólo ayuda a prevenir que la grieta se expanda, lo que podría requerir la sustitución completa del parabrisas, sino que también mejora la visibilidad del conductor al reducir la distorsión causada por la grieta. Además de prevenir la propagación de las grietas, la resina para parabrisas también ayuda a restaurar la resistencia estructural del vidrio. Al llenar las grietas y astillas con resina, se fortalece el área dañada, lo que puede ayudar a prevenir que el parabrisas se rompa fácilmente en caso de impactos adicionales. La aplicación de resina para parabrisas es un proceso relativamente rápido y sencillo que puede llevarse a cabo en un taller especializado en reparación de parabrisas. Este método de reparación es más económico que reemplazar todo el parabrisas y puede completarse en poco tiempo, lo que lo convierte en una solución conveniente para muchos conductores. Otro beneficio de la resina para parabrisas es que, cuando se aplica adecuadamente, puede ayudar a restaurar la claridad visual del parabrisas al eliminar o reducir la apariencia de las grietas y astillas. Esto no sólo mejora la estética del vehículo, sino que también contribuye a una conducción más segura al garantizar una visibilidad óptima para el conductor. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte.